La isla se comunica al Lid por el gran puente fabricado por los mismísimos Brotors. Estos ancestrales hernícolos han ayudado a que los silures vivan en casas dentro de los árboles. Estos solo crecen en silur, milenarios árboles de un gran diámetro y una altura imponente llamados árboles de Tlal. Allí, dentro de los mismos, han construido sus casárbol. Gracias a la ayuda de estos gigantescos pero ermitaños topos, quienes saben que Silur ama toda la naturaleza del Lid, tanto los paisajes así como su flora, fauna y la vida de cualquier ser. Silur es una divina belleza. Comparamos inexplicables pero al parecer con sus lunas contadas. Allí, entrando a la ciudad de Fred, se encuentran ya Sigal y los suyos. Por el rey, aclama Efusivo Sigal. Hemos estado al borde de la muerte y no he tenido tiempo de recordar lo hermoso que es nuestro hábitat y si alguna vez volvería a verlo. Sí, amigo, lo sé, responde Robianor. Y si todo lo que nos has comentado es así, solo espero que su belleza pueda perdurar. No hay que perder las esperanzas. Efusivo, habla el joven Silur, Ryut. Siendo así, todo aquello que amamos desaparecerá. Es verdad, primo, concreta Malten, quien las voces lo confiesan como el más valiente de los silures. En breve, arribará nuestro rey y podremos alertarlo. Sí, quedaos tranquilos. Remata Robianor, mientras exclama con gran énfasis por el acontecimiento venidero. ¡Oíd, oíd el sonar de las bellas trompetas del puente! Ya lo está cruzando. La gente de Fred puede observar cómo nuestro rey comienza a cruzarlo paulatinamente para arribar al Lid. Muy bien, yo por lo tanto os esperaré aquí, en mi casa árbol, junto al río Nesk, ya que posiblemente pueda venir con información el Farristor. Plantea Sigal. Perfecto, estaremos agradecidos. Le agradece Ryut, mediante gesticulaciones. Yo haré a mi casa árbol también, y lo hablaré con mi clan. Tanto Sigal como Ryut se dan un fuerte abrazo por lo que les había tocado vivir. Se sentían más unidos que nunca. El abrazo parece eterno y lleno de emotividad. También, envalentonados por lo sucedido, se dice en el olvido jurar vengar a su amigo Gali, y también defender con pesuñas y dientes la bella Sigur, y por qué no, el gran Lid. Aquellos hombresillos con grandes corazones y sentimientos eternos, los cuales defender. Bien, primo, ordena Malten a Ryut. Tú también debes descansar un poco, os lo garantizo. Levantarás con otros ánimos. Sí, querido Siglurest. En una luna nos veremos en la gran plaza central, que es donde acudirá el rey. Espero no se retrase. Robianor también se despide de todos. Se dirige tranquilamente a su casa árbol, cercana a la de Sigal, morada por Demasbella. Sus caleras comienzan en la raíz y se extiende hasta la mitad del árbol mismo. Todos se saludan como de costumbre, muy amistosamente. Los silúres, al ser calvos, se descreñen entre sí, las pequeñas coletas de pelo, las que distinguen uno de otro, ya que algunos son más largas y otros más cortas, ubicadas en cualquier parte de la cabeza. Los más jóvenes las poseen en la parte cercana a la nuca. Los más adultos ya no tienen coletas, sino que el pelo suelto y la mayoría... Que son como Sigal y Ruth en edad, de a tres coletas o cuatro dispersadas por sus cabezas. Se distinguen de las hembras, quienes tienen solo dos coletas en el centro de la cabeza y algunas, solo una, sumándole una trenza cosida. Los silúres están bastante definidos en cuanto a población. Hay una mitad homogénea entre hembras y machos y otra mitad entre niños y ancianos. Mientras se alejan Malten y Ruth, primos hermanos por parte de madre, y dejan atrás a Sigal, el Capitán Salih empieza a plantear el diálogo que tendrá preparado para con su rey. Síguenos en Youtube. La apasionante aventura continua.